Híjoles, cuatro con dos minutos, ojalá no haya empezado la fiesta, era a las cuatro. Buenas tardes, compadre, buenas tardes. Buenas tardes, compadre, buenas tardes, ¿qué pasó, compadre? Nada, pues, venía a la fiesta, pero... Vamos, pues, creemos que la fiesta es a las cuatro, pero ya sabe que un mexicano nunca es puntual. Pásale, compadre, nos mande al baño y ahorita, compadre, lo atiendo. Ojalá, pues, compadre, yo voy a poner el regalo. Híjoles, y yo pensando que iba a llegar tarde a la fiesta. No, pues, échame la manita, pues, compadre, acomodar las mesas. Mientras me vayan, échame la manita, a ver cómo acomodar las mesas. No, pues, compadre, ¿y a qué? Mire, compadre, ya aprovechándose, vaya a traerse unas chelas, pues, por favor, ¿no? Ahí está, pues, compadre. Pero, compadre, pues, métalas a un rally, haga el favor completo, órale, compadre. Sale, compadre, que empiecen las fiestas. No, no, compadre, ¿sabes qué? Ahí está su regalo, yo estoy bien cansado, yo me voy. Vérese, compadre. Ya me vuelve a llevar temprano a la fiesta. No, manche, compadre, ya sabes cómo somos los mexicanos. Siempre empezamos tarde, compadre. No se agüite, vengase. Pásen una chave, compadre. Pásen una chave, compadre. No, 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 no. No, 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 no.